Me llamo Cristian Noel Colón Rivera, actualmente estaré representando a mi universidad en 10.000 metros, 5.000 metros y 3.000 metros con obstáculos en la justa de 2017. Representar a mi universidad, la UPR en Calle I, es para mí un gran orgullo, una gran satisfacción, ya que con mucho trabajo y mucho ardor he podido lograr una de mis grandes metas, representar a mi universidad y darle un orgullo a mi familia, a mis amigos y a las personas que me rodean. Gracias.